Para el uso de la palabra. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Honorable Pleno. Esta pieza de correspondencia responde al clamor de todos los compatriotas salvadoreños que habitan en el exterior, quienes nos han manifestado que al llegar a las sedes consulados son recibidos con malos tratos y que reciben un deficiente servicio consular. Estos malos tratos menoscaban su dignidad como personas y eso no puede seguir sucediendo. Los funcionarios asignados a las sedes consulares, lejos de brindar un servicio eficiente y un servicio eficaz, convierten hasta el más sencillo trámite en un trámite engorroso y costoso para nuestros compatriotas. Muchas veces tienen que acudir hasta tres veces a la oficina para solicitar algún servicio. Esto pone en riesgo sus trabajos, les hacen perder tiempo y realmente no es un trato que nadie debe de merecer. Un claro ejemplo del mal servicio consular es la entrega de los pasaportes. Lo que antes se realizaba durante el mismo día, ahora tienen que esperar muchos días para ser recibidos, hasta semanas y realmente esto pone en peligro su libertad de movilidad, su derecho a la identidad, su libertad de entrar y salir del país cuando lo deseen. Esto perjudica la unión familiar y el deseo de nuestros compatriotas de poder regresar al país cuando ellos lo regresen. Para nosotros es muy importante hacer algo para que esta solución, para que esta situación vaya cambiando. Creemos que una modificación a la ley de expedición y revalidación de pasaportes pudiera abonar en ese sentido. Creemos que los pasaportes deben ser expedidos de manera inmediata para nuestros compatriotas. Creemos que también los malos tratos deben de cesar y creemos que nuestros compatriotas merecen un trato digno. Por lo que presentamos esta pieza de correspondencia y esperamos que sea estudiada debidamente en la Comisión de Relaciones Exteriores.